hola amigos hoy vamos a preparar una receta sencilla y deliciosa vamos a hacer un queso crema bueno vamos a usar 2 litros de leche el zumo de 2 limones o 4 cucharadas de vinagre blanco yo voy a utilizar vinagre blanco no limón y una pizca de sal vamos a llevar la leche a una olla que no sea de aluminio ni de metal el único metal que puedo utilizar es acero inoxidable o una olla así enlozada porque porque vamos a utilizar limón o vinagre y algunas personas me han comentado me han preguntado por qué no no utilizo un colador de metal cuando yo hago una limonada o algo cítrico porque el aluminio desprende partículas y esto es perjudicial para nuestro cuerpo entonces siempre vamos a utilizar cuando vamos a hacer este algo cítrico cualquier cosa que no sea de aluminio sea un sedazo un colador o sea una olla bueno entonces vamos a poner aquí la leche a hervir y cuando empiece a hervir ahí la vamos a apagar noten cómo se formó una capa de la nata y hay unas burbujitas aquí yo ya voy a apagar para que no se suba y voy a agregar el zumo de los limones o en mi caso el vinagre blanco y noten como inmediatamente se empieza a cortar la leche tiene que cortarse separarse el suero de la leche la parte más espesa miren y aquí vamos a dejar reposar la leche unos 10 minutos no más y miren hemos conseguido separar el suero entonces ahora lo vamos a colar y lo vamos a pasar a una licuadora no tiene que prensarlo por completo dependerá del punto que usted quiera que quede su queso crema y este suero no lo vaya a tirar guárdelo en la nevera y úselo bueno vamos a poner aquí la otra parte y aquí vamos a agregar sal a gusto y vamos a licuar cuando estemos licuando vamos a ver si necesitamos un poquito de líquido podemos utilizar el suero mismo y si no bueno lo dejamos ahí dependiendo de cómo usted haya prensado este suero parece que está bien en el punto no va a necesitar líquido noten la consistencia está perfecto cremosito y usted aquí va a revisar si está bien con el punto de la sal no lo vamos a llevar a una fuente aún está caliente recuerden vamos a dejarlo enfriar por completo y lo vamos a llevar a la nevera por dos horas para que agarre una mejor consistencia aunque ustedes lo ven aquí miren qué hermoso que quedó y lo vamos a refrigerar dos horas luego de refrigerar lo miren va a adquirir una mejor textura miren como quedó suavecito así bien delicioso ha quedado amigos si usted quisiera este queso hacerlo sin sal lo puede hacer sin sal si usted quiere hacerlo sin grasa utilizará una leche descremada si quiere hacerlo deslactosado entonces utilice una leche deslactosada amigos esta receta es muy deliciosa miren lo cremoso que quedó aquí me ha rendido exactamente 500 gramos de delicioso queso crema amigos espero y les haya gustado esta deliciosa receta miren qué delicioso es ha sido un gusto hasta la próxima bye bye y y y y y y y y